Estás tocando los pechos. ¿Hace cuánto que no has tocado los pechos? Todavía los tengo bien arriba. ¿Te operaste? No, nunca me he operado. Tengo mis pechuguitas bastante cómodas todavía. Es porque no diste pecho. No, no di pecho. No di teta. Tú diste teta por eso las tenías hasta las rodillas. Te tuviste que operar porque si no te llegaron las baldas. ¡Thank you very much! En mi cartera tengo esta otra. ¿Estás feliz? Intento ser feliz. La felicidad no es un estado permanente. ¿Por qué te andas contando bling bling que te creí como marcianeque? Perdón, se me olvidó ponerme el reloj, perdón, disculpa. ¿Estás como marcianeque? ¿Y a vos se te olvidó ponerme las pestañas? ¿Qué venís con hueá? Parecí de esos gatos de películas cómicas, hueona. Cortina la hueá. Es que era marcianeque y tiene bling bling que te creí así como los daddy yanquis. ¿Qué te pasa? Pero a momento yo toda la vida soy igual que te asusta ahora. Verdad. A lo mejor tú fuiste como esas turcas en un tiempo. Yo diría que más bien negra. Yo tengo que tener pasado negro africano porque me gustan todas estas cosas así. Los autos grandes, negros, los bling blines, las veas, las friñas. Todas las cosas. Me gusta la salsa, me gusta. Soy aparatosa. Cuando amo, amo con el corazón. Pongo toda la parrilla. Nada de poquito que no, todo, todo, todo. Si me caigo, me caigo. Ya. Así soy. ¿Estamos en tu casa esto? ¿Tu hotel? Estamos en mi hotel. Sí, esto es un hotel en el cual la gente maravillosa, fantástica, me atienden como reina. Y aquí voy a hacer mis propios programas de entrevistas. Exacto. Que consta que tú tienes que venir a una entrevista, pero la entrevista mía es seria. No es una hueá como la que le estoy haciendo ahora. ¿Esta es una entrevista seria? Sí, se nota por las preguntas que tenía en el coche. Bueno, muy bueno. Voy. Así. Voy. ¿Qué edad tienes? 71 años cumplido. Ya tení 71 años. 71 años. El 17 de septiembre nací yo, pues. Mira el día que nació me ha enseñado. He vivido. Maravilloso. Ok. Voy con mi pregunta. Voy con la pregunta, Pipín del minuto o la… o todas así de una. Las tiene anotadas en un cuaderno. Sí, pues bueno. Eres extraordinaria como animadora. Te juro que te saco el sombrero, de verdad. La BBC del hombre tiene que saber de ti. Por favor. Vamos así. Esto es como decir, ¿qué te gusta? Entonces yo te pregunto… No me mirís, pero no me copí. Yo te pregunto algo y tú me decís… ¿Cocinas con seno con ese? No, hueona. Si es música. Voy. ¿Música o cine? Música. Música. ¿Hamburguesa o legumbre? Legumbre. Legumbre. ¿Qué legumbre? Porotos, lentejas, garbanzos. Ok. ¿Cocinas? La pregunta, hueona, que me haces. ¿Qué pregunta, hueona? Esto es en serio que va a salir al aire porque yo me muero vergüenza. ¿Vos no sabías que tuve un restaurante y que cocina y que subo mis cocinas a Instagram? Pero la gente a lo mejor no sabe. ¿Cómo que no? Perdón. Tengo 600.000 suscriptores y tengo además reproducciones en comida de más de 400 y tantos mil. ¿Qué me venía a hablar que no sabe? Ya, pero tranquilízate. Tú no estás bien. ¿Tuviste algún problema hoy día? No, ninguno. Te lo juro por esto. ¿Campo o playa? Campo. ¿Campo? Sí, ahora campo. Antes relaya, porque antes tenía cuerpo. Vamos a usar esos hilos dentales y todo. Ahora no. Campo. Mejor tamadita. ¿Amor o terror? Película. Ah, bueno. Habla con la boca, pues. No, amor. Lejos, lejos. No, el terror no me carga. ¿Qué última película o serie que viste? Frankie, que trabaja la Jane Fonda con otras, que son dos amigas. Está famosa, famosa, famosa. ¿En mi celular sale? Búsquensela para que sea feliz, porfa. Jackie, Jackie y... Es muy buena, te lo recomiendo. ¿Antigua o ahora? No, ya están funcionando los nuevos capítulos. ¿Lo ves sola, acompañada? Lo veo sola. ¿Y por qué con tu marido no? Porque a él no le gustan las series porque las encuentra suíticas, en cambio yo las encuentro extraordinarias. ¿Te gusta el silencio o el ruido? Yo... Aquí está. ¿Qué dice ahí? Frankie. Frankie y... Grace and Frankie. Esa es. Buena. Buena, 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 buena. Y la otra que veo... ¿Una otra? Veo esa. Honey... No... On the day... Hot... Time. Cuando la mamá juega ahora para inglés. Un día... Un día a tiempo. Un día a tiempo. Bella. Bella. ¿Por qué me acarra si no me voy a escapar? Déjame tranquila. Extraordinaria. Yo me he visto toda esta serie. Todo lo que tuve aquí, me lo he visto. Ya, muy bien. ¿Has tenido harto tiempo? Sí, perdón. Claro, no hay que ir tanto espectáculo para movilizarme. ¿Qué voy a hacer? Voy. Eh... ¿Playa o montaña? No, playa. Pero si recién me dijiste... ¿Pero cómo era la montaña? Si tú me estás dando a elegir por Pamela... Es que esa pregunta está repetida. Te lo digo de verdad. ¿No hay un editor en este programa? No existe un editor. No. Se llama sin editar. ¿Cachai? No, no sé. Se nota. Se nota. Se nota. Se nota. Que es la creatividad maravillosa. ¿Llamada o Whatsapp? Whatsapp. ¿Tú y uno hablas por teléfono? Muy poco. A mí me carga. ¿Te gusta hablar por teléfono? No es que me carga. Yo hablo con mis hermanas generalmente. Con mi hermano de Nueva York hablo siempre. ¿Cerveza o vino? No, vino. Lejos. 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 ¿Beber o comer? Comer. ¿Volviste de nuevo a comer? A ver si. Te cuento algo, pero entre nosotros. ¿Qué? ¿No vas a salir? No. He subido 14 kilos, hueona. 14 kilos. ¿Sabes lo que son dos años? Pero si estabas tan linda. No, linda nunca he sido. He sido una venga con hueá. Con todo respeto. Disculpe, caballero. No, nunca he sido linda. Atractiva, sí. Estaba bastante bien. Pero, con esto de la pandemia, me dio por el dulce. ¿Y qué comís dulce? ¡Como chocolate! Así la parte de chocolate. Pero si estabas cuidándote. Pongo mi serie ahí, con el chipodí. ¿El chipodí? El chipodí ahí, el chipodí. Y me lo como. Y yo me comí una. No, digo yo. Suficiente. No me ha mal donado. Ahora, ahora después digo, pero un poquito más del otro que está en el refrigerador. Ah, ¿tú te hablas? Yo me hablo solo así, porque es bueno. Sirve de terapia. Pico, le hice un buen consejo. Háblese. Sí, hable sola y hable con el espejo. Y dígale al espejo todo lo que siente en el día y las molestias que tiene. Porque es una forma de votar. Y aparte no pagáis psicólogo, es tan caro el psiquiatra. No, no, mi hijita. Y si tiene ganas de echarse garabato, échese garabato. Ok. ¿Sola o acompañada? ¿Te gusta estar hoy día? ¿Hoy día? ¿Hoy día? ¿Hoy día? No me voy a votar de la silla. ¡Hoy día! Dímelo hoy día, ahora, ahora, en este momento. Mira, yo voy a ser honesta. Dos años encerrada con mi marido, en el que... Entro a la pieza, está en la pieza. Salgo de la pieza, él está detrás mío. Voy al baño, está en el baño. Salgo del baño, está detrás mío. Voy a la cocina, está en la cocina. Almazamos juntos, almazamos juntos. Vamos a desayuno juntos. Mucho. O sea, no puedo más. No puedo más. Sí, es verdad. Yo creo que le pasa a mucha gente. Pero sí. ¿Cuánta gente se separa o...? No, yo no me separaría del viejo ni cagando. No, no, no. ¿Cuántos años juntos? Treinta y cinco. Treinta y cinco años. Treinta y cinco años. No, 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 no. No te voy a separar, no. No, estoy loco. Pero ya, ya, ya. Entonces decidimos que cada uno tiene su espacio. Él no me molesta a mí, ni yo lo molesto a él. ¿Pero tú lo molestas más a él que él? No, yo lo puedo todo el día. Sí, eso es verdad, pobre. Un saludo a Jorge, por favor. Sí, sí. ¿Te gusta el pop o el rock? Ninguno de los dos. ¿Qué música te gusta? Me gustan los boleros, las baladas, me gusta la salsa, lejos, lejos. Y, curiosamente, me gusta mucho el requetón, pero no el requetón sexual. ¿Cuál? Ese requetón que dice, mamita, que a casa te cayó todo... No, eso no me gusta, no. Que mira, no, que te venga pa... No, eso no me gusta. ¿Y qué te gusta? Pero me gusta, por ejemplo, el que dice la diabla. Pobre diabla, se dice que Nanto ya no ha visto Sananto. ¿Esa o no? Perdón, no, no. Esa que dice... Esa boquita la besé y yo. ¡Ah! Ese corpito lo toqué y yo. Esa guatita la dobé y yo. Con lo que tengo yo. ¡Wow! ¡Qué tiemble, qué tiemble, qué tiemble! ¡Ah, te la sabí! Me encanta. Pero ese es muy antiguo, papá. Pero no importa, pero me gusta. Si tienes que elegir entre Miren Hernández y Cecilia la incorporable. Entre Miren Hernández... No, Cecilia. ¿Cecilia? Sí, lejos. Esa es una pregunta que todo el mundo la ha venido a contestar. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué, weón? Porque las dos son secas. Me... Para mí la Cecilia lejos ha sido una de las más grandes intérpretes que ha tenido este país. Ok. No ha dicho nada antes. Antes yo. Primero yo. Después ella. ¿En serio? Sí, pues... ¿Cuándo vas a volver a cantar? Ahora. Curiosamente. ¿Cuándo? Ya tenemos listo con Mauricio. Tenemos listos algunos... Conciertos chiquitos como la... Como el aforte permite, no te permite mucha gente. Entonces ya tenemos algunos que ya estamos... ¿Vas a cantar bolero igual? Boleros, baladas... Que la gente se entretenga. Dile a la people que esté atenta a tus redes sociales. Amiga y amigo, esté atenta porque vamos a hacer unos ricos boleros de... El bolero no ha muerto con Patricio Amandonado. Tu pasión. Tu pasión. Que esto es rápido. Tu pasión. Mi pasión. Mi pasión. ¿La música? La música, sí. ¿En serio? Sí, sí. ¿Y por qué le dices con pena? La música y, curiosamente, las tablas. A mí me gusta mucho el café con ser. El café con ser, el teatro. Ah, el café con ser, ok. Eso es mi pasión. ¿Pero volviste de nuevo con la cabellona? Sí, sí, sí. Con la raca, que espero que se recupere. ¿Quién te gusta? ¿Quién me gusta de qué? ¿Quién te gusta, po? ¿Quién me gusta de quién? ¿Quién me gusta de quién? ¿Quién me gusta de quién? ¿Quién? ¿Quién me gusta de quién? ¿Quién me gusta de quién? No, perdón. Voy a hablar con la Vero porque esta güeya... No. No. Le estoy preguntando, Vero. ¿Quién te gusta? ¿Quién le gusta? A ver, pero que me diga quién... Poneme un ejemplo. El tefulano, el sultano, merengano. ¿Quién te gusta? Merengana, mereng... ¿Quién te gusta? Me gusta el joven que está ahí sentado, fíjate. Bueno, voy con otra. ¿Quién te gusta de tu marido? Tenías que haber dicho. Y no dijiste. ¿Cachai o no? Eso habla muy mal de ti. Las cosas no están bien. Las cosas no están bien, amigas. ¿Y vos? Yo estoy pasando... ¿Vos me venías a dar lecciones a mí? Pero, por ejemplo, ¿tú le gustaba agarrarte a algún actor así de afuera, así, mino, que tú dijías, oh, ¿cuándo lo veí? Sí. ¿Quién? Me habría encantado... ¿Cómo se llama el...? Sean Connery. Sean Connery. Ah, estupendo. Me gusta el viejo este, el que trabajó en el avión del presidente. ¿Cómo se llama? Que viene a Chile siempre. Viene a Chile, que es famoso. Me gusta el del guardaespalda. El de... El actor de... Ah, eh... Ay, pues, ¿cómo se llama el guardaespalda? ¿Cómo se llama el...? Eh, ustedes son más ignorantes, no digan ni idea. ¿Cómo se llama el...? ¿Qué hizo el guardaespalda? El guardaespalda, el actor. ¿Cómo se llama el actor del guardaespalda? ¿No se acuerdan? ¿Ustedes saben cómo se llama el actor del guardaespalda? No. Preguntándole a la gente. Kevin Conner. ¡Bien! Gracias, chiquillo. Kevin Conner. Yo habría tenido una noche de pasión con ese hombre. Lo habría vuelto loco. Yo lo vuelvo loco. ¿Cuántas siempre tú...? Eh... Es que yo sé cosas tuyas, pero no las puedo contar. No, imposible. ¿Cómo no? Es un código. Eso... Cuando tú sabes algo, mío, que no puedes delatar, te lo tienes que llevar a la tumba. Como yo sé cosas tuyas. Sí. Por ejemplo, ¿tú cuántas veces has hecho el amor en un día? Estamos 24 horas. Ya, 24 horas. Te voy a hablar... ¿Lo máximo? ¿En tu mejor momento? En mi mejor momento, tres veces en el día. ¿Cómo tres? No seas mentirosa. No seas mentirosa. Yo sé que es más. Porque acuérdate cómo llevaba ahí a Jorge y se salía de un motel cada tres días. Bueno, miéntale a la gente. La gente sabe esto. Una vez lo contaste en un café de concerto. Mire, yo le voy a contar una cosa, señora. Esto no lo sabía, pero en realidad ya se me soltó la lengua. Fíjese que yo estaba separada de mis pastos. Estábamos separados de los pastos. Y en esa época yo tenía treinta y tantos años nomás. Y uno de los treinta y tantos anda arriba del techo. Anda arriba del techo como gata, como gata de ser. Y me lo llevaba a un motel y de ahí no salía yo en todo el fin de semana. Si no tenía que trabajar. En todo el fin de semana. ¿Y le hacías el amor? No, yo no hago el amor. ¿Qué haces? Sexo. ¡Ay, no! No, el amor es muy fome. El amor es muy fome. ¿Qué es todo? ¿Te gusta mi amor? Sí, mi amor. ¿Me quieres mi amor? Sí, mi amor. ¿Haces el amor con Jorge? Poco ahora. Lo reconozco. Porque ya estamos más viejos, pero yo... ¿Pero necesitáis tanto o ya no tanto? No te creas. Ah. Pero hay formas y formas. ¿O sea, tu tortuga todavía está viva? Totalmente. ¿En serio? Pero por supuesto. ¿Ha usado juguetes sexuales? ¡Pero evidente! ¡Ay! ¡Es lo que estoy practicando ahora, mamita! No, yo no quiero escuchar esto. ¡Pero por favor, señora! Yo no estoy muerta. Yo estoy viva. Mi cuerpo está menos. Pero Pati ya tenéis 71 años. ¿Qué te importa a vos? ¿Qué te importa? El cuerpo se muere cuando deja de funcionar el corazón. ¡Shao! Y te vas a la tumba. Y mientras estoy vivito, tengo todo vivito. Ok. ¿Tienes alguna fecha especial? ¿Fecha especial? El día de mi nacimiento. Perdona. ¿Puedes decir algo, no sé, como no sé, el nacimiento de tu hijo? Pero, por supuesto, pero es que la fecha de nacimiento para mí es muy importante porque con la fecha de mi nacimiento yo tuve el placer de parir dos veces. Ah, ok. Muy bien. Si no hubiera nacido... No tienes parir. ¡Tonta imbécil! ¿Verdad? ¿Por qué estás tan atrevida? No, es que me carga las preguntas tan obvias. ¿Fobia algo? No te lo voy a contestar, Fe, la pregunta viene al toque, pero... ¿A los ratones? Estáis locas. ¿Quién te dijo si soy la mejor trampa a los ratones? ¿Por qué? Yo soy la mejor trampa. ¿Por qué? Cuando usted tenga ratones en su casa ya me bebí. ¿Por qué? Y yo los elimino, pero no les tengo miedo, pues. Nunca les he tenido miedo. A las arañas. Fobia no le tengo, pero a lo que le tengo así como asco, no asco, como una cosa muy extraña, es a las culebras. ¿A las culebras? Sí. ¿Pero el que te das nervios? Ah, una vez te acordás que te pusieron y te dio miedo. Sí, sí. ¿Verdad? Eso sí que no. Pero fobia no tanto. ¿Voy por la otra ya? Con cuadernos. Dice. ¿Qué es lo mejor que sabe hacer? Cocinar. Cocino muy bien y canto muy bien. Ok. ¿Te arrepientes de algo? Sí. Sí. ¿Lo puedes decir? Sí. ¿De qué? Nunca debí devolverme a Chile yo. Yo me quedé en Estados Unidos y me fue muy bien, pero muy bien. Le pegué el palo al gato preciso. Yo no estoy diciendo que yo era famoso internacional, pero le pegué el palo en muchos estados. Me fui a varias partes. Estaba muy bien ubicada yo en un muy buen nivel. Se me ocurrió venir a Chile. ¿Y para qué te viniste? De hueona. De hueona. Yo era equivocado en Estados Unidos y mi vida habría sido totalmente distinto. Otros me dicen, sí, pero tus hijos habrían tenido hijos con otra persona. Fue un error. Un error carrafal para la carrera que yo tenía. Un error. Me arrepiento más que la reconciladora. Pero cantabas allá, po. Pero claro, po, mi hijita. Pero que no solamente cantar. El hecho de que tú te metas ya en el círculo artístico de ese país, de ese estado, los estados. Que le pegué el palo con canciones en Nueva York, Pamela. Le pegué el palo en Miami con canciones. ¿Por qué no te quedaste ahí? ¡De hueona! ¿Por amor? No, fíjate. Pero más hueona entonces, po. No, fíjate. Me vine porque dije eso. ¿Qué dije yo? Me dije eso. Pa, te dije eso. Aprovecha a tus papitos que están en Chile. A lo mejor después no los vaya a poder ver más. Dije eso a mi hermanito y todo. ¿Estás ahí soltera ya? ¿Soltera? No, si no, Sergio. No, no. Se la cagué. No, amiga. Se la cagué. Se la cagué. Mis padres yo nunca dejé de ayudarlos. Por lo tanto, podría haberles seguido ayudando desde allá sin ningún problema. Ya venimos a ver aquí. Pero me bajó la hueá. Me bajó. No. ¿Qué es el éxito? Dije yo. ¿Qué es el éxito? La vida tiene otro sentido. Y me vine, hueona. Y aquí estoy. Cesante con chela lora. ¿Dónde estáis? Cesante con chela lora. Hace dos años que no recibo ni un sueldo ni una hueá. Estoy gastándome todos los ahorros que tengo, hueón. ¿Pero estás feliz? Trato de ser feliz. ¿Has sido infiel? ¿Y vos? No, pues yo dije que sí, pero solo una vez. ¡Ojo! Bueno, solo una vez. Ya, vamos a decir que sí. ¿Tú una vez? ¿Y te dolió? No, yo sí fui infiel, pero voy a ser honesta. Que tú me querías sacar mentiras de verdad. No. Yo fui infiel en mi antigua, en la anterior relación. ¿Con cuál de todos? Porque, mi amor, perdóname. En mi antigua. No es que tú lleves 35 años recién y has vivido recién 35 con un solo hombre. No, no, no. Yo con Jorge me casé y te lo juro por mis hijos y por mis padres que están muertos. Nunca le venga en la nuca. Pero, en mi antigua relación yo cometí un error porque después me arrepentí que me mandé un condor. Con mi antigua relación que era el doctor, tuve 5 años con él, un poquito más de 5 años. ¿Está vivo? No lo sé. Tú sabes que yo celebro el 14 de febrero. El día del amor nos celebro el cementerio general. Sí, verdad. Entonces... Se le han muerto todos los veces. Sí, se me han muerto todos. Y los bebés, señora, los bebés, de verdad. No hay ni uno vivo. Están todos muertos porque siempre me gustaron los viejos. Entonces... ¿Cómo los viejos? Siempre me gustaron los viejos a mí. Toda la vida. Nunca tuve un hombre joven en mi vida. Entonces... Cometí un error y cuando reculé para pedir perdón me dijeron... No, señorita. ¡No! ¿Y qué hiciste? Estás ganando ahora. ¡No! Lloré así. Lloré mucho tiempo así. Lloro de lágrima. ¿Te falta algo? ¿O qué te falta? No me falta nada económico, ni me falta nada material. Me falta más tranquilidad en Chile. Eso me está faltando. Más seguridad. Tengo un poquito de temor. Eso es la realidad. ¿En serio? Sí. Tengo un poquito de temor. ¿Pero miedo a la gente o lo que está pasando? No, no, no. Creo que Chile está entrando un camino que no... No, tanta violencia. Eso me preocupa, me preocupa. No, están pasando cosas que no las viví tal vez antes. ¿Nunca pasaron en este país nada así como? Sí, 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 sí. Sí pasaron. Pero no te olvides tú que no teníamos internet y la televisión era distinta. Entonces la televisión jugaba un papel muy importante en todo esto. ¡Ojo con eso! ¡Ojo con eso! Yo hago una crítica muy grande a la televisión abierta. Y segundo, el internet pues. Sí, el internet es masivo, claro. Entonces, yo quiero un país tranquilo, un país que crezca, que surja para todos nosotros, para mis nietos, para los nietos suyos, para tus hijos, para los hijos de mis hermanos. Eso quiero. Y eso en seguridad me tiene un poquitito con la cuata verdad. Verdad. Ya dijiste qué edad. ¿Tienes? ¿Tienes amigos en la TV? 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 Sólo la Raquel. Tengo a esta loca, que es una ridícula. ¿La doctora Cordero? La doctora Cordero, la vieja, si yo la quiero mucho. La Raquel, de amigas de verdad, de amistad, que nos hablamos, que nos llamamos, que nos conversamos, que nos... Amigas. Y conocidas tengo muchas. A quienes también los estimo mucho. Ok. Parte tu cuerpo que no te gusta. La guata, bueno, se me salió guata de nuevo, me la saqué la guata, ¿te acordás que me saqué la guata? Y ahora me salió guata de nuevo. Pero entrena, si no tendrás ya las cinco de la mañana, tenis bicicleta, tenis todo. Deje de hacer, estúpidamente. Pero voy a empezar, prometo, prometo que voy a empezar de nuevo. ¿Para qué le promete a la gente? ¿Tú crees que no importa? No, porque yo si yo cuando digo prometo, prometo. ¿A la gente no le importa que prometáis? No, porque tú jurás así, cuando tú jurás, jurás con los dedos cruzados. La verdad. Si pudieras cenar con alguien del pasado, ¿con quién sería? Si pudieras cenar con alguien del pasado. Puede ser desde un actor, un bailarín, un expresidente. ¿Sileno? No, de todo el mundo, de lo que queráis. ¿Que alguna vez quisiste algo? ¿Actor? Puede ser un bailarín, puede ser un cantante, puede ser un periodista. ¿Por qué hiciste esto en el cantante? No, te pregunto, qué sé yo. Si tú eres cantante... Tú lo estás haciendo con mala leche, lo estás haciendo para provocarme. No, no, no. ¿No? No te estoy preguntando. Te doy un... Mucha gente que puede haber conocido, o gente que no conociste de la historia. Puede ser, no sé, Arturo Prat. Menor de fin. Este es un hueón. Este es un hueón. Este es un hueón. ¿Qué haría yo sentado con el Arturo Prat y yo lo conocí? Dígame, ¿qué hueá estaría hablando yo? Este es muy tonta. Estarías en el barco. ¿Sabes con quién me habría gustado tener, no una relación, pero me habría gustado conversar con él porque lo encuentro... No es atractivo, pero lo encuentro como una persona buena para conocer Mark Anthony. Mark Anthony. Encuentro que... Te estoy diciendo del pasado. Que esté muerto. ¡Ah! Habla con la boca y la cara. Que esté muerto. Te dije del pasado que tenga que revivirlo. Sacarlo que... No sé, Elvis Presler. Whitney Houston. Fran Sinatra. Fran Sinatra. No, pero no es porque la calle el amor, es para conversar. Muero, muero, muero con ese viejo para mí. Uno de los más grandes de la historia de este planeta. Pero como vas a tener un oído... En el oído tuya hay una coliflor... Yo canto súper bien. ¿Cuántas veces fuimos a cantar? ¡Ja, ja, ja! Cante lindo. Me acuerdo, señora, yo de eso. ¿Cómo te gustaría morir? Enter. Santa. Me fascinaría, señora. Haciendo el amor. Así con los ojos... Morir con los ojos blancos. No seas ordinaria. ¿Cómo te va a gustar morir así? Un infarto así que... Debe ser lo más agradable que hay. Justo en el momento. Justo en el orgasmo. Claro, mi hijita. Morir en un orgasmo debe ser la cosa más maravillosa que puede tener un celu... ¿Ha visto algo más maravilloso que un orgasmo? No existe algo inventado en la historia de la humanidad. Me encuentro que esos 14... O sea, está entre 10 y a 15 segundos dura unos gramos. ¿Muy poco? Muy poco. Muy poco. ¿Pero es que querís como un chancho que dura 30 minutos? ¡Ja! No es mucho, me muero. A mí me dura 30 minutos. No es mucho, me muero. A mí me dura 30 minutos. Me importaría una raja toda la matamela en la calle sin trabajo, sin ninguna hueá. Yo con esos 30 minutos quedo la mujer más feliz. Y una vez al mes, ¿para qué tanto? ¡Claro! Suficiente. No, así me gustaría morir. Así. ¿Has tenido alguna vez un encuentro cercano conociendo a una persona esa primera vez? Como que la conociste e hiciste el amor. No, 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 no. Ay, tranquila, si no es tan grave. No, 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 no. Es que yo vengo de una generación distinta a la tuya. Ah, ok. Es distinto a que si te hago una pregunta a vos, yo sé lo que me va a contestar. Una vez. No, ese de una vez, no. Sí, una vez. Conmigo con mentiras, no. Una vez. No, yo no. ¿Te gustaría ser millonaria? Sí. ¿Pero así muy millonaria? Millonaria, sí. Creo que haría muchas cosas con la plata. Muchas cosas. Ok. Muchas cosas. Ayudaría a mis amigos que están en este instante con problemas. Ayudaría a mi familia, que también tienen algunos con problemas. Ayudaría a gente que no conozco, que es mentira. Y no lo estoy diciendo por broma. Tú sabes yo porque tú me conoces. Me encantaría. Me encantaría ser millonaria. ¿Dónde te gustaría viajar? Ahora. Si yo dijera ahora, ya tené un pasaje, te vas. Al tiro, ya. Panamá. Panamá. Qué rico. A mí me gusta Panamá. Me encanta. País caliente. Todo lo que sea caliente me gusta. Países calientes me fascinan. ¿A qué hora te acuestas? Muy temprano. Termina el programa mío del canal de La Maldito a las 8. 8.10. Ya. Me tomo un tecito, una lechesita caliente. Me voy a mi camita, mi hijita, y me acuesto y pongo el televisor. Oh, santo mi cuestión. Y tu chocolate. Y mi chocolate. Y mi chocolate. ¿Algo quiere decir a la People? No. Que le mande un beso grande. Que esta sea la entrevista más hueona que me han hecho en mi vida. Se lo digo así, señora. Es la que más estás divertido. Ay, me faltó una pregunta. ¿Cuál? ¿Echas de menos la tele? ¿O no mucho? No, porque yo hago televisión todos los días. Aunque sea en canal de YouTube. Para mí es televisión igual. Si me dicen que no es televisión abierta. Es que la televisión abierta está tan mala para otro programa. ¿Pero te gustaría tener un programa en televisión? Sí, eso sí. Tengo unos proyectos espectaculares. Tengo proyectos buenos. ¿Y crees que podés estar en televisión cuando tanto? ¿Y por qué no? Pero tranquilízate. ¿También hay una razón por qué no? ¿Porque soy vieja? ¿Porque soy gorda? ¿Por qué? No, porque la gente dice que te va a funar y que usted es así. ¿Qué me van a funar si ya me funaron? Mira, los hueones que están locos hacen puras hueas. La gente que tiene talento es la que tiene que estar en la televisión. El resto vale gallampa. Punto. Y yo tengo talento. Y tengo buenos proyectos para hacerlo. Así que yo puedo hacer un programa de televisión perfectamente. ¿Hablarías de política? No, porque el proyecto que yo tengo... ¿Te acuerdas del proyecto que escribí con las tres mujeres? Es el proyecto que tengo. Lo activé. Muy bien. Ha sido un placer hablar contigo. La verdad es que ha sido un placer para mí. Son tus nuevos pisadores también para tu canal. Uy, habla la gente también de tu canal de YouTube por mientras que yo voy a hacer la mención. Bueno, yo tengo mi canal YouTube, el canal de La Maldito en YouTube. Usted nos puede ver todos los días de seis y media de la tarde a ocho de la noche. Y no se olviden que yo voy a tener mi pime de ropa. Ya ligerito aparece. Ligerito mi ropa estilo XL. Se llama Pati Selmy. Oye, el otro. Me preguntan si es que te gusta tu nombre. Ah, si tengo una pregunta porque veo que tengo tantas preguntas. No, me preguntó Alder y yo no sé por qué me hizo esa pregunta. ¿Sí? Me llamo Erika Patricia porque tiene alguna otra cosa. ¿Qué no te gusta, Erika? Me encanta Erika. ¿Y por qué entonces no te llaman Erika y Patricia todo el mundo te dice? Porque todo el mundo me llama Patricia desde niña. ¿Por qué no te gusta Erika? No, si me encanta Erika con K, lo encuentro sumamente alemán. ¿Y si entráis a la televisión de nuevo y te llamáis Erika Maldonado? ¿Así la gente no va a cachar? Claro, sobre todo con el pelo. No te has teñido ese pelo, hija. No, me lo tengo que teñir ahora. Me lo estoy cuidando. Ya, mira, te voy a hacer un regalo. Ya. Para que lo tengas en tu cartera. Y van a ser tus nuevos pisadores de tus nuevos programas. Bueno. Ok, van a estar siempre contigo. Esto es para ti. Es la evolución del alcohol gel. Mira. ¿Cachai? Es bacán. No te pasa nada. Mira, es más. Como tú tienes nietos y lo quieren tomar, no le pasa nada. Mira. Cachate. ¿Y esto qué es lo que es? Esto es muy bacán, people. Esto tú lo haces así. Y te echas ahí las manos para no andar con esto, que esto es más lindo. Mira qué bonito está eso. Están todos colores. ¿Cachai? Y después tú lo guardas y listo. Y sirve para los celulares. También para los celulares. Ay, que estás viva tú. ¿Ya quieres juntarte con la gente? Ah, mira qué bueno. Como se me acabó. Fíjense. Esto es así, people. Cachai. Claro, le vas a hacer aquí. ¿Tú la chuntas ahí? Esto ahí, amiguita. Aunque usted no lo crea. Mira. Cachate. ¿Cómo te quedó el ojo? Ah, maldice amardonado. Un momentito. Si hay chicharrones, pues mamita. Me viví un par de 61 años. Listo. ¿Quieres que te regalen algo en la vida? ¿Qué necesitas? Amor, cariño y tranquilidad. Nada más que eso. Listo. Ojalá te lo dejen. Gracias. Que seas muy feliz. Cuídate. Nos veremos de nuevo. Cambia de las pestañas. ¿Por qué? Porque se te ve muy rara. Yo no te digo ni una guatín. Yo nunca te he dicho nada. ¿Cómo yo te digo? ¿Te doy cuenta que saliste en un programa muy alegre? Porque tú no estás así, tan alegre. Es el programa más raro. Con las preguntas más hueonas, señores, que he visto en mi vida. Más rebuscás crees que estas. ¿Quién te ha preguntado eso? ¿Nadie sabe que queréis salir con Fran Sinatra? No. ¿Viste? La gente ahora supo. No, si la mamela es inteligente. ¿Cachay o no? ¿Llega la hora a grabar estas cosas? ¿Llega la hora? Sí. Porque cuando trabajabas conmigo no llegaba nunca la hora. Nunca llegaste a la hora. Terminamos. ¿Me puedes dar así como en lo caché cuando dicen muchas gracias por tu firma? ¿Cuánto me van a pagar por esta hueá a mí? Nada. ¿Por qué? Lleváis dos años así. Ahora de aquí vamos a Hollywood. Una más, una menos. ¿Me están pagando? ¿Me ponen los programas de televisión ahora? Un momentito. Porque están youtubers. Claro, me están pagando. Ya. ¿Aria es un OnlyFan? ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué es esa hueá? ¿No? No, pues viste que ahora puedes ganar hasta como 15 millones de pesos mostrando tus pechos, tus cuerpos, con un bikini, haciendo poses sensuales. ¿Hasta 15 millones de pesos mensuales? Y es como Instagram pero privado. No, 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 no. ¿Le hemos soltido? ¿Le hemos soltido? ¿Sí o no que podría hacerlo? Me mentiría la raja. Tengo, tengo, tengo que mostrar. Nelson Mauri gana 8 millones de pesos. ¿Nelson Mauri? ¿Sí? Pero hace cosas muy sexuales. No, no me gusta esas cosas. Ok. Con cariño entonces. ¿Para toda la people? Para. Toda la people. Mi amiga. Éxito. Loca. Sensual. Ahí está. Listo. Ahí está. Es un día. Hoy es hoy, nos vamos. Gracias people, eso ha sido todo por hoy. Chao, chao. Hueona. ¿Qué te pasa? La entrevista más hueona que me hiciste. ¿Viste cómo te dejo adelante la gente? ¿Cómo te dejo adelante la gente? ¿Cómo te dejo adelante la gente? Hueona, me hiciste venir de Curacabi para esta huevada. Hueona, te deje pero feliz. Toma un editor, paga, se estáis ganando plata para sacar tu línea de perfume. Se llama sin editar. Mira, te voy a decir. La gente, ¿cómo vas a ver si te gusta la música o el cine? No tienen ni idea. ¿Dónde te buscan? Yo te la hice. Silencio, ruido. ¿Dijiste? Ruido. Pero... ¿Qué dijiste? ¿Playa o la auto? No, no, no. Vino. La gente no sabe que tomas vino. No, 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 no. ¿Cachai? Tienes que aprender conmigo. Aprendiste N. La gente no sabe que tenís 71 años. ¿Cómo que no sabe que tengo 71 años? Yo lo digo cada rato. ¿Qué es lo mejor que sabe? Cantar. La gente no sabe todavía eso. No, no. ¿Cachai o no? No. ¿Cómo te gustaría morir? ¿Qué te dijiste tú? ¿Senta dónde? La gente no sabe eso. Yo me imagino que ninguna de estas huevas sale, por favor. Preguntas inéditas. ¿Cómo no? Preguntas inéditas. De aquí a Hollywood. No sé. Fantástico. Te felicito por el tremendo programa. Después de esto no me cabe duda que te van a llamar de la BBC de Londres. Bueno, no tengo la menor duda que te van a llamar. De verdad. ¿Y si me llaman? ¿Qué vais a hacer? No. Me tiro al Mapocho, güey. ¡En pelota! Ahí te vas. Sí, ¿qué voy a hacer? Ya me aburriste, güey. Ya me aburriste. No, vamos a servirnos aquí. Mira. Todos invitados. Todos invitados a este hotel maravilloso. No, aquí tenemos estas cosas exquisitas. ¿Puedes comer entonces? Corta la cámara. Bueno, aquí vamos a comer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!